Faltando 15 para las 4 yo me despierto, de ahí me empiezo a duchar, a cambiar mi ropa, a veces la dejo lista de un día antes y según como va, esté el día de edad ajetreado. Me despido de mi esposo y ya salgo con dirección a sacar nuestro trabajo. Mi vida no ha sido fácil, pero tampoco imposible, yo lavaba, planchaba, el nuevo oficio de lustra botas también no fue por casualidad porque mi papá lustró más de 50 años en el parque central, de este mismo oficio mi papá los mantuvo, verdad. No solo uso zapatos, no que yo reparo zapatos, arreglo carteras, tiño ropa a veces y por eso es que yo digo que yo soy fontanera, carpintera, si me ponen a lijar madera también la lijo, les digo yo, hago conexiones de electricidad a veces. Pues mire, Dunia, ella es una gran mujer y ella no le dice no a nadie. Si usted me dice vaya a hacerme aquel mandado, yo se lo voy a mandar también, verdad, o sea que uno no tiene que desafiarse por nada ni por nadie. Los conocimos con mi esposo como amigos y todo eso, verdad. Estuve viviendo en Estados Unidos, 12 años viví. Estando allá yo sufrí de un derrame cerebral, verdad, que me dejó en la situación en la que ahorita estoy. Él no podía menear sus extremidades, yo le hacía unos masajes caseros que decían. Desde ese entonces uso silla de ruedas y muletas para poderme mover. Pues la verdad que yo le doy gracias a Dios por la vida. Él no es que camina bien siempre, pero se desploman sus piernas en segundos. En lo que va caminando se desploman las piernas y las muletas son las que le ayudan a detenerse. ¿Cuánto tiempo vio usted con su esposo? 18 años. Y 17 tiene él de estar enfermo. Ella es la persona que Dios me puso para que me cuidara. Ella sabe que yo le tengo un aprecio especial como pareja. Nos decidimos casarnos para honrar a Dios primeramente y honrarnos mutuamente los dos. Yo dos sentí como que era una boda del año, ¿verdad? Yo solo pensé ir a firmar y ya, ¿verdad? No, pero yo cuando vi aquello digo, wow, Dios, gracias, gracias. Yo lo honro a Dios siempre. Porque hace años atrás ella me decía que nos casáramos y yo le dije, pues, haga el papeleo, pero nos salía demasiado dinero. Las voces del enemigo que decían que para qué me iba a casar, que no me sirve, ¿me entiende? Eso y ahorita pues se dio esa oportunidad y ella me dijo, ahorita se puede, pues vamos, hagámoslo y gracias a Dios ya estamos casados. El amor todo lo vence, ¿verdad? Todo lo fructifica. Yo la amo mucho a ella y vamos a estar hasta que el Señor quiera. Lo bendigo en gran manera y que sea Dios obrando conforme la gracia de Él en su salud, en la vida secular de nosotros dos. Pues el anhelo mío es mi casa, mi casa para que mi esposo viva bien, para que lo entremos en un sofá, ver televisión, todo eso. Felicitar a cada una de las parejas, ¿verdad? Que hicieron este espacio especial, porque es un espacio especial, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, pero tampoco imposible, pero Dios va a estar siempre alrededor de cada uno de ellos. Gracias.